Play minutos antes de terminar el histórico partido ante Alemania en el debut de Rusia 2018, algunos aficionados mexicanos ya empezaba a llegar al emblemático ángel de la independencia en la capital azteca. Al canto de, fielito lindo, y los gritos de, donde están los que nos iban a ganar, viva México, y, Alemania ya probó el Chile nacional, miles de mexicanos iniciaron un festejo que duró varias horas. Aquí nos quedamos hasta que se acabe, hasta mañana, le comentó un aficionado a Infobae. AdChoice Advertising in Red Invented by Dids y es que aunque en México la fe en la tricolor es casi ciega, las posibilidades de una victoria ante el campeón mundial eran de apenas 15%, según los algoritmos de Google. Play la historia también estaba en contra, pues hasta este domingo, los aztecas solo habían ganado un encuentro a los teutones. No me lo esperaba, fue una sorpresa, por eso me vine a festejar con las niñas que también le van a la selección, agregó una mujer. Play al festejo en el Ángel se sumaron también cientos de aficionados que estaban en el Zócalo capitalino observando el encuentro en pantallas instaladas por el ayuntamiento. Vamos a ganar ahora sí, gritó un eufórico aficionado, quien con una matraca en mano exhortaba a los demás a gritar, México, México, México. Yo siempre he tenido fe en la selección, hasta salió el sol para que pudiéramos festejar, expresó otro. Play dos horas después de iniciado el festejo seguía llegando gente al Ángel, cuyos alrededores estaban custodiados por un fuerte dispositivo policial. Más sobre este tema, México desatado, el gol a Alemania provocó un sismo en la capital. El gol con el que México sorprendió a Alemania 41 fotos del color de los mexicanos en la sorpresiva victoria sobre Alemania en el Estadio Luznik y México Mundial Rusia 2018 Selección México. ¡Ahora! ¡Gracias!